Erika María Reyes Barreto, una joven de 22 años, era transportada en una motocicleta por su hermano Davis David Reyes, desde la vereda de Esbarrancao hasta Ovejas, municipio en el que la joven tomaría una buseta que la trajera a Cincelejo, donde estudia enfermería. Sin embargo, cuando iba entre el bongo y el piñal, sufrieron un aparatoso accidente contra un vehículo. Erika se dirigía hacia Ovejas, que venía para acá, para la escuela. O sea, venía a estudiar y estudiaba dónde? En Secón. La motocicleta en la que se movilizaban los hermanos y el carro que los chocó, se salieron de la carretera y cayeron alrededor de 20 metros en una pendiente. Los médicos del centro asistencial señalaron que realizan los esfuerzos necesarios para salvarle la pierna izquierda a Erika Reyes. El estado de Erika no está muy bien porque ha perdido mucha sangre y primero para operarla tienen que estabilizarla. Erika María Reyes permanece en la unidad de cuidados intensivos. La joven fue candidata al Consejo de Chalán en las pasadas elecciones por el partido Cambio Radical. Su hermano se recupera de las heridas en el hospital de Corozal. Telenoticias para estar bien informado.